Hola Cáncer, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta casi casi ya última semana del año. Vamos a ver qué es lo que llega para ustedes, qué es lo que también se está yendo, así que recuerden que son mensajes generales, tomen solamente aquellos que ustedes sienten que resuena con su historia con ustedes Cáncer y suelten por favor el resto al universo. Igualmente les hago recordar que esta va a ser la última semana que voy a recibir lecturas privadas, la siguiente me voy a tomar un descanso, así que para aquellos que deseen, los cupos van a ser mucho más limitados esta vez, pero recuerden que la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo, así que Cáncer, vamos a empezar con su lectura y miren qué sincronicidad aparece aquí con el número 6 y sobre todo nos están hablando de esperanza, la energía incluso del arcángel Miguel también está presente aquí. La carta de siguiendo adelante, justamente a esto me refería con qué es lo que estamos soltando para poder hacer espacio a lo que de verdad llega para ustedes Cáncer. Esta carta del 6 de espadas nos habla también de signos de aire, géminis, libra y acuario, pero la carta de siguiendo adelante nos habla de salir de un ciclo de oscuridad, sobre todo se han podido estar sintiendo muy estresados últimamente, muy ansiosos, nerviosos. Recuerden que también tiene mucho que ver la energía de la luna nueva que ha pasado recientemente, pero están siendo guiados a un nuevo capítulo en sus vidas, Cáncer, y justamente por eso es que ustedes se pueden estar sintiendo un poquito incómodos en general, como que hay algo como que no les cierra, como que tal vez sienten dudas con respecto a alguien o con respecto a algo que están tratando de manifestar que no ven que necesariamente esté llegando aún. Recuerden que esta última luna nueva que ha sido súper poderosa porque es la última luna nueva del año, por lo tanto es una energía de súper luna también. Es como que vamos a sentir mucho más, nos vamos a sentir sobre todo mucho más afectados por esto, pero de una manera positiva, porque recuerden que las lunas nuevas nos hablan de nuevos capítulos. Esta carta de siguiendo adelante también nos hablan de viajes, así que puede que muchos incluso estén manifestando viajes. Y la carta que dice prosperidad material y espiritual. Esto es un reconocimiento que ustedes están a punto de obtener, que puede muy bien ser un reconocimiento laboral, un reconocimiento estudiantil. El 6 de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, la carta de la prosperidad material y espiritual. Más que todo va al hecho de que ustedes ya hicieron el trabajo. Ustedes de verdad se enfocaron en ustedes y justamente por eso es que llega esta cosecha, por eso es que llega esta prosperidad, esta abundancia. El 6 de bastos, para los que sí están esperando a alguien del pasado, nos habla del regreso triunfal, de alguien que aprendió finalmente una lección, que finalmente se convirtió en un ser un poquito más espiritual. Y creo que eso ha sido gracias a la intervención divina, aquí con la carta de la esperanza, que nos habla del arcano mayor de la estrella, Pisces, Acuario presente, y sobre todo Cáncer. Recuerden que la carta de la estrella, que acá nos habla de esperanza, nos habla de un deseo que finalmente está por hacerse realidad, gracias a que está viendo o va a ver, o está a punto de ver, o está en estos momentos ocurriendo, la intervención divina para muchísimos, muchísimos de ustedes. Esta carta siempre me ha dado ligeramente una energía, ¿no? De la estrella de Belén. Así que para los que sean creyentes, digamos, católicos o los que sean simplemente espiritualmente de verdad súper creyentes, porque puede haber muchas personas que ven estos videos, pero que no necesariamente se sienten espirituales, lo cual es normal, ¿sí? Esta carta nos habla de un deseo que está a puertas, un deseo que finalmente se cumple, no necesariamente tiene que ver con alguien o algo en particular, va a tener que ver con lo que ustedes, Cáncer, individualmente, cada uno de ustedes esté tratando de manifestar en sus vidas. Creo honestamente que una vez que ustedes han hecho el trabajo de seguir adelante, de no estancarse, de no esperar por nada ni por nadie, justamente ahí es cuando viene esta cosecha, que para muchos de ustedes va a ser muy, muy provechosa también, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que llega para ustedes, qué es lo que se va también. Muy bien, la carta del paje de espadas. Aquí llegan noticias, Cáncer, noticias que ustedes han estado esperando sobre alguien, sobre algo, viajes que están en planeamiento también, noticias incluso a la distancia, ¿sí? Es decir, noticias sobre alguien que puede estar al otro lado del mundo. Aquí hay una diferencia de edad para algunos incluso también, pero sobre todo el paje de espadas nos habla de alguien que puede estar espiándolos. Recuerden que es el espía del tarot y sobre todo que está espiando para poder eventualmente tomar acción, porque el 2 de bastos es un planeamiento hacia la acción. Sobre todo, creo honestamente que ustedes también están, como decir, a punto de decidir algo, están a punto de recibir una noticia que va a hacer que ustedes tomen una decisión, Cáncer, y esa decisión los va a liberar de muchas preocupaciones y sobre todo creo que va a ser una decisión fácil, ¿sí? Va a ser sobre todo algo que les va a traer calma, que les va a traer armonía. Creo honestamente que es una noticia que de verdad ustedes habían estado ansiando por mucho escuchar o obtener, que podría muy bien ser para algunos alguna situación laboral, para otros simplemente será, y como dije, de verdad, cuando se complementa toda la lectura es muy bonito. La carta del 7 de copas, el decidir qué es lo que ustedes de verdad quieren, Cáncer. Aquí hay alguien que se va a comunicar, que ya sea por un aspecto laboral o ya sea por un aspecto romántico, que se va a comunicar con ustedes y es ahí en el momento en el que ustedes finalmente, Cáncer, van a tener, digamos, la sartén por el mango y van a poder decidir qué es lo que de verdad desean. Y cual sea que sea la decisión que ustedes tomen, los va a llevar a esta estrella, los va a llevar a esta energía de finalmente obtener algo que tanto habían deseado por mucho. Porque miren que en la base se está quedando la carta del 3 de copas y esta carta más que todo nos habla de celebraciones que están a puertas de finalmente manifestarse. El celebrar junto con amigos, familias, pero nuevamente el reconocimiento de personas alrededor de un entorno que podría muy bien ser incluso para algunos un entorno laboral, pero para otros simplemente es el celebrar con nuestros seres queridos algo que de verdad nosotros merecíamos hace mucho tiempo. Incluso puede ser comunicación que llegue por parte de una persona especial porque esta carta particularmente nos habla de conexiones divinas, conexiones espirituales muy profundas, muy especiales que llegan a marcar la vida en una manera muy bonita, Cáncer. Así que signos de agua, Cáncer Scorpio Pisces con la carta del 7 de copas. Ya no es digamos momentos de seguir teniendo dudas porque de verdad que acá se abre una puerta más que todo que creo que muchos de ustedes, Cáncer, habían estado esperando. Carta de 2 de espadas y miren que hay una luna nueva arriba, arriba de esta persona. Creo que con esta luna nueva que acaba de pasar, estas dudas que podrían haber estado en la mente de ustedes finalmente se terminan, se acaban. Porque creo que de verdad van a ver digamos frente a frente, van a ver de forma física que el cambio en alguien particularmente se ha dado finalmente. La carta del emperador, justamente que estábamos hablando de llamas gemelas, almas gemelas. Aquí está la carta del divino masculino. Ojo, Cáncer, que el emperador puede ser hombre o mujer. Simplemente hace referencia a la persona que abandonó una conexión porque no se sentía listo o lista. La carta del emperador es finalmente haber llegado a la meta. Finalmente haber tenido este despertar espiritual, haber entendido el camino, las lecciones y estar listos ya para poder manifestar un futuro juntos. Por eso creo que hablábamos de celebraciones también. Creo que va a ser una celebración porque aquí llega el movimiento, llega la acción. El haz de bastos nos confirma mucha pasión, mucha atracción sexual también para muchos de ustedes. Pero haz de bastos es movimiento y es comienzos. Los comienzos son importantísimos en una energía de haz de bastos porque nos habla sobre todo de manifestaciones físicas, al igual que las de pentáculos. Esto se está basando plenamente en movimiento. Y miren que el emperador representa el signo de fuego Aries. Así que tiene mucho que ver. Creo que este movimiento, creo que esta aparición de esta persona o este comunicarse, el hecho de que finalmente les llegue un mensaje, justamente va a acabar con todas estas dudas que ustedes muy bien, cáncer, han podido estar cargando. Es importante el soltar esas inseguridades que nosotros tenemos. Es importante el dejar que todo fluya naturalmente. El escoger siempre cáncer, lo que es mejor para ustedes. No para la conexión, no para la otra persona, sino para ustedes. De esa forma pensar, no ligeramente, digamos de cierta manera, pensar un poquitito egoístamente, por así decirlo, pero siempre, siempre, perdón, siguiendo adelante. Y miren que después de la carta del 6 de espadas, sigue la carta del mundo, que nos habla de un ciclo que se termina para que algo empiece, porque ya están usando su intuición, ya merecen este nuevo comienzo y de verdad que se manifiesta. Nuevamente, viajes. Viajes a larga distancia, corta distancia, viajes por vacaciones incluso también, pero sobre todo comunicación en línea. La carta del mundo también nos habla de Scorpio, de Tauro, Leo y Acuario, ¿sí? Para aquellos que tal vez estén lidiando con uno de esos signos también. Así que, una última carta, por favor, para Cáncer, que es lo que se va y llega. Muy bien. Y la carta del 4 de espadas. La carta del 4 de espadas es una muy buena carta, porque nos habla de finalmente conocernos a nosotros mismos, pero me están pidiendo que aclare esta carta, así que voy a sacar una más. ¿Por qué la energía del 4 de espadas, por favor? Porque llega la comunicación. No necesitan hacer nada, Cáncer. No necesitan estar, digamos, al pendiente de qué es lo que va a ocurrir. Necesitan simplemente enfocarse en ustedes y descansar. Ya han tenido suficientes lecciones, ya han pasado por muchos momentos torre que han podido ser muy difíciles también, y por eso finalmente llega la comunicación con el as de espadas. El as de espadas que sobre todo nos habla de una mente clara, de pensamientos claros, y por eso es que aparece, digamos, al final de toda la lectura también. Recuerden que el as de espadas también nos está hablando nuevamente de signos de aire, géminis, libra, acuario, pero sobre todo de comienzos. Y aquí hay dos ases ya, aquí hay dos ases ya en su tirada y en la base se está quedando la carta de los enamorados. Cáncer. Esta es una lectura y miren que después de los enamorados está la carta del rey de pentáculos que nos habla de una posición económica muy, muy así, muy con mayúsculas, muy estable. Y luego está, ahora se está quedando en la base la carta de la estrella nuevamente. Y digo nuevamente porque acá al comienzo de toda la lectura ya estaba la carta de la estrella. La energía de géminis con esa pareja de los enamorados, una conexión espiritual que está destinada a quedarse en la vida de ustedes, a estar en la vida de ustedes porque merecen de verdad este amor incondicional. Estas... Y recuerden que este tipo de uniones no solamente les benefician ustedes, Cáncer, sino en general porque ustedes elevan su vibración y eso ayuda muchísimo al planeta en general. Sí, así que voy a sacar una carta de aquí. Estén listos para las sorpresas, Cáncer, porque con esta energía de fin de año, de verdad que cualquier cosa podría pasar. Y aquí está la carta que dice sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿sí? Creo honestamente que con la carta del paje, recuerden que todos los pajes son mensajeros, nos hablan aquí de mensajes y de una comunicación, de una conversación que se va a tomar que se va a llevar a cabo, perdón, y que sobre todo va a aclarar muchísimas cosas, va a aclarar muchas dudas y sobre todo también para poder sanar heridas pasadas, ¿sí? Miren que dice sé que crucé la línea contigo. Honestamente siento que aquí viene una pedida de perdón o disculpas para algunos incluso también. Así que voy a sacar también una carta de aquí. Muy bien. Cáncer, una carta para cáncer, por favor. Muy bien. Y en la base se queda la carta de la luna llena en pisis que dice balancea espiritualidad y practicalidad. Es decir, no solamente es el hecho de manifestar, ¿no? De poner una velita, de escribir en un papel, sino ¿qué están haciendo ustedes para de verdad manifestar ese tipo de cosas? De verdad mantienen la fe, permanecen en una fe constante, creyente en la confianza también de que todo esto eventualmente se da. Recuerden mantener una mente positiva durante épocas de luna nueva, que es súper importante también, ¿sí? Y aquí está la carta de la luna llena en eclipse que dice las conclusiones están al acecho. Quiere decir que aquí hay ciclos que finalmente se terminan, se acaban. Muy bien. Podría estar haciendo referencia a una situación de contacto cero, a una situación de inseguridad que finalmente se termina también. Recuerden que han salido dos cartas, número dos, y eso nos habla de un balance que se está buscando, de un equilibrio que está a punto de crearse también. Aquí está la carta que dice barril. Sientes que hay algo que falta en tu vida, tal vez amor, dinero u objetivos. Y por eso está dos haces aquí. Por eso está la carta de la estrella también. Finalmente cumplimos estos deseos. La carta del búho dice buen consejo de una persona sabia. No sé si alguien vaya a necesitar consejo de ustedes, cáncer, o viceversa. Tómenlo como mejor les resuene. Aquí está la carta que dice puente. Éxito a la salida de algún problema. Finalmente se soluciona algo que tenían en mente, que tal vez los podría haber estado preocupando incluso si salgo económico, laboral. Muy bien. La carta de julio en la base. Alguien se puede llamar julio incluso también. Noviembre presente. Febrero también está por aquí, ¿sí? Así que por último unos cuantos de la estrella. Y de aquí también. Muy bien. Aquí ha salido solamente un signo y justamente es el signo de Géminis que se había quedado en la base con la carta de los enamorados. Géminis presente. Creo que esta unión va a ser muy importante, una unión espiritual o van a entrar muchos en las primeras etapas de la unión, sobre todo teniendo en cuenta que han salido dos aces. No solamente ustedes se sienten listos, sino alguien que está conectando con ustedes también. Aquí hay cuatro letras. La letra R, la letra I, W y la letra S. ¿Sí? Podrían ser importantes para algunos. Miren que aquí justamente sale una estrella. Así que la estrella ha salido prácticamente tres veces en su tirada a cáncer. El deseo se materializa, se vuelve realidad. Tengan fe, confianza. Por más de cómo se vean las cosas alrededor de nosotros en estos momentos. Recuerden que los milagros ocurren todos los días. La energía de acuario de Pisces también presente. Alguien puede trabajar de noche tal vez. Y miren que seguimos con las estrellas. Este corazón con una estrella también. Un deseo que tiene que ver en lo romántico también, que finalmente se hace realidad. Aquí están estas cerezas. Recuerden que las cerezas, las fresas, los plátanos, etcétera, las frutas particularmente, nos hablan de abundancia, de una época fructífera, económicamente hablando también, donde ustedes van a poder cosechar una muy buena fortuna, muy buena prosperidad, armonía incluso también en ese tema. Y aquí hay un abanico. Nos puede estar hablando del verano para algunos. En otro caso obviamente será invierno. Algunos pueden tener un abanico. Tal vez sea alguno especial, que sea como una especie de, digamos, algo que pasa de generación en generación porque me están poniendo uno bastante antiguo en mente. Y sobre todo también la energía japonesa, asiática y española también con el abanico. Así que cáncer, espero de todo corazón que todo lo que tengan que soltar de verdad, finalmente tengamos la fuerza, la resiliencia de poder soltarlo para así hacerle espacio a todo esto que está llegando. Comienzos, oportunidades. No hay que seguir entreteniendo cosas, situaciones, personas que no son para nosotros para así finalmente que se manifieste toda esta abundancia y esta prosperidad. Si es que la lectura resonó con ustedes, los invito por favor a que le den me gusta al video, se suscriban también al canal, comenten, compartan en caso lo deseen. Recuerden por favor de que para que puedan obtener una lectura privada conmigo, como ya les indiqué, únicamente a través de mi web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Y debajo del video hay un corazoncito que dice gracias, que sirve para donar en caso ustedes deseen hacerlo. Así que cáncer, simplemente de verdad agradecerles a cada uno de ustedes, cada día domingo de este año que ya prácticamente está acabando. Mil gracias de verdad a cada uno. Les deseo que pasen muy bonitas fiestas, muy bonito año nuevo también y que todo lo que de verdad ustedes anhelan de corazón se manifieste finalmente. Así que nos vemos muy pronto.